Agricultores de la zona sur del estado están imposibilitados para incursionar en la siembra de productos orgánicos que les dejaría ganancias considerables y una gran demanda de frutas, verduras y hortalizas, señaló Andrés Blanco Cruz, dirigente de la Central Campesina Cardenista. Dijo que para los campesinos les resulta muy complicado de poder contar con los insumos, además de que deben tener todo un proceso de capacitación. Sobre todo por la cantidad de líquidos que hay para producir ese tipo de productos, es una serie de requisitos que tanto para ser a los ciudadanos cumplen, pero dado que otros productores utilizan ciertos insecticidas, pues ya no se cumple con ese requisito. Indicó que además de la siembra de productos orgánicos hay otras opciones, pero no todos los agricultores le apuestan. En ese sentido expuso que la principal limitante es la falta de capital, incluso capacitación. Señaló que es importante que se retomen los programas de extensionismo, ya que la gran mayoría de los campesinos siguen con el sistema de rosa, tumba y quema. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.